muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días allí donde te encuentres muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en estas enseñanzas que nos está compartiendo don jesús moreno de esta forma tan amable y tan gratificante y en este proceso de ciencia cósmica hoy vamos a hablar del karma dharma visto desde el punto de vista de cómo emitimos unos impulsos electrónicos que hacen que haya unos efectos de cargas partónicas y para ello pues tenemos aquí a nuestro querido jesús muy buenas noches es un abrazo fraterno para ti gracias por la invitación y por permitirnos estos espacios igualmente a todas las personas que asisten y escuchan esta información gracias por estar bueno en nuestra sesión hoy vamos a trabajar este tema del karma dharma pero visto desde el punto de vista de la cuántica de cómo cada uno de nosotros a través de del pensar del sentir del actuar que estamos emitiendo unos impulsos electrónicos a través de nuestros centros energéticos que como carga partónica van a influenciar nuestro campo áurico y a generar unos unos efectos que serán el resultado de del origen de nuestro pensamiento cómo es nuestro pensamiento qué naturaleza tiene y cómo esos impulsos electrónicos llevan un mensaje o están cargados de ese mensaje que está inscrito pues en cada pensamiento y en cada sentimiento porque el pensamiento es simplemente un mensajero de lo que nosotros estamos sintiendo en un momento determinado y y ese ese mensajero viaja en en una carga electrónica que va a generar una lluvia de marcines áuricos que van a propiciar unos efectos entonces vamos a ver esta parte pero inicialmente digamos lo siguiente que ante un estímulo siempre viene una reacción nuestras palabras son estímulos tanto para nosotros mismos como para el medio donde nos encontramos entonces si hay palabras agresivas la respuesta será similar cada pensamiento aunque no lo no lo veamos está enviando un impulso que las personas que estén a nuestro alrededor o las formas de vida llamémoslo naturaleza reciben ese impacto mental y generan una respuesta entonces tener claro ante un impulso ante un estímulo siempre habrá una reacción y ahí teniendo claro esto pues empezaríamos entonces a enviar estímulos de armonía de perfección de fraternidad de unión y la respuesta pues será correspondiente a ese estímulo recordemos entonces que cada todo lo que llega como efecto está buscando una redención y es un efecto armonioso maravilloso pero si no llega un efecto por una actitud de baja vibración nuestra o una palabra inconsciente una palabra de ira el efecto que nos llegue está buscando una redención nos está diciendo mira el resultado el resultado no es armonioso porque te está generando dolor inconformidad en armonía y lo que debemos hacer es simplemente redimirlos es decir corregirlos resucitarlos pero en otro en otra naturaleza no en esa naturaleza agresiva sino en una naturaleza de amor cada uno de nosotros tiene la facultad de transformar de modificar de transmutar todas aquellas cosas que lleguen a nosotros y que finalmente nos generen desarmonía dolor malestar físico etcétera entonces el karma que es lo que se conoce normalmente y que hemos determinado generalmente como castigo que es una expresión errada es simplemente el karma simplemente lo que conlleva son experiencias pendientes por vivir desde el amor esa suma esa suma esa suma ese cúmulo de experiencias que hemos cargado en vidas pasadas y en esta misma que no por inconsciencia o quizás no fuimos vigilantes no actuamos desde amor es una experiencia entonces que queda pendiente como carga kármica para ser vivida posteriormente desde amor y el dharma es simplemente el gozo del resultado cuando actuamos desde amor una actitud fraterna una actitud de unión de poder propiciar una esperanza a los seres pues pues el resultado es un gozo un gozo maravilloso un estado de plenitud de satisfacción eso básicamente es karma o dharma pero estas dos cosas generan lo siguiente como sembrador si yo tengo libre albedrío yo puedo sembrar un pensamiento de amor o sembrar un pensamiento de tristeza pero el resultado la cosecha es obligatoria ahí ya no tengo libre albedrío mi libre albedrío está solo en lo que siembro en lo que emito pero el efecto de ese pensamiento de esa causa ya no tengo libre albedrío y simplemente tendré que ver cuál es la cosecha ahora sobre este proceso de la cosecha si la cosecha no es agradable ya hay mecanismos y procedimientos que nos permiten ir superando y nivelando esta parte y los vamos a tratar un poco más adelante entonces cuando los resultados de una actitud yo tenga son positivos y armónicos que es lo que debo hacer afirmar esa actitud darle fuerza alimentarla nutrirla persistir en ese propósito de siempre emitir pensamientos positivos y armónicos y si son negativos o inarmónicos pues es muy sencillo simplemente es corregir pero en esa parte de corregir ya vamos a ver cómo lo podemos hacer qué actitudes nos llevan a ese tipo de corrección tanto cuando somos conscientes inmediatamente del daño causado o cuando fue un daño causado hace mucho rato y que ya las personas que fueron afectados no están en el momento se puede arreglar se puede corregir y ya lo vamos a ver más adelante cómo sería ese aspecto entonces lo importante para que nuestros pensamientos sean positivos y armónicos es miremos lo que hacemos pero sobre todo el resultado de lo que hacemos sí yo puedo observar que estoy haciendo muchas cosas estoy trabajando estoy hablando con otra persona sí pero pero no miro el resultado es el resultado de lo que hacemos es lo que nos permite concientizar expandir nuestra conciencia e ir trabajando maestría sobre nuestros actos a veces recordemos que hay un lenguaje que es verbal y hay un lenguaje que no es verbal que es el movimiento del cuerpo la actitud la mirada o el tono de la voz a veces decimos palabras bonitas pero nuestra actitud de cuerpo está expresando otra cosa diferente y por lo tanto el resultado no va a ser armonioso es ser siempre vigilantes de nosotros mismos miremos lo que hacemos pero sobre todo el resultado de lo que hacemos y ahí sabremos si vamos a afirmar la actitud o vamos a corregir todo lo que se acumula como karma es decir como experiencias que no hemos vivido desde el amor desde la fraternidad vienen en nuestras encarnaciones como lo que llamamos destino y en el destino está todas las experiencias que nos da como como difícil vivirlas que nos da como es como aburrido vivir esa experiencia como que le sacamos el cuerpo no las queremos vivir porque son experiencias de destino que están dadas simplemente para que equilibremos el destino hay que abrazarlo con amor hay que abrazarlo fraternalmente y empezar a transformarlo y en el dharma que es lo que se convierte en nosotros en cada encarnación como misión están dadas allí toda la maestría o la sabiduría o aquellas cosas que ya sabes hacer sobre las cuales no sólo sabes hacerlas sino que te gusta hacerlas y ahí está nuestra misión todos tenemos misión y destino en la misión esta es nuestra labor hacia los demás que es la labor de servicio si lo sabemos hacer y lo amamos hacer pues fortalezcamos esa parte y actuemos en la misión pero a la vez tenemos que ir trabajando en esta parte que está como destino nuestro que está simplemente dado para ser transformado ninguna parte que esté como destino ese tiene que ser estrictamente que se cumpla no está dada para que se trabaje para que la abracemos desde amor para que comprendamos de pronto cuál fue el error que tuvimos y simplemente corrijamos es buscar el equilibrio en nuestras acciones entonces todo esto va a ocurrir de la siguiente manera bajamos en un estado de inocencia bajamos digo yo cuando estamos en esa parte hablemoslo así del seno del padre de la gran causa y somos emitidos en ese momento creados que somos creados en inocencia sí puros blancos sin macha inmaculados pero inocentes y entonces allá estamos en felicidad pero no sabemos que es la felicidad porque no hemos probado la otra polaridad de lo que es tristeza o en fin entonces vamos como inocencia y obviamente si llegamos inocentes ¿qué pasa? vamos a entrar en ignorancia ignoramos esa parte de la polaridad no sabemos qué es alto, flaco, qué es frío, qué es calor qué es bueno, qué es malo, qué es duro, qué es blando tenemos una ignorancia de absolutamente todo si entramos en ese proceso ya aquí en el plano tridimensional físico aquí venimos como espíritus que somos los inocentes cuando entramos ya en el plano humano entramos en ignorancia absoluta de las leyes de la naturaleza de todo lo que sucede allí y eso nos lleva a cometer muchos errores porque entramos en un proceso de acción y observar el resultado si cometemos una actividad, hacemos una acción y observamos el resultado si el resultado produce dolor, pues vamos a corregir si produce satisfacción, pues vamos a firmar pero ¿qué pasa? viene una acumulación de efectos inarmónicos una suma de errores entonces llega un momento en que nos saturamos de esos efectos inarmónicos de esos errores, ya nuestra carga es tan pesada que finalmente nos lleva al dolor y al sufrimiento no solo tenemos el error ahí, sino que sintiendo el efecto inarmónico empezamos a sufrirlo empezamos a sentir el dolor y el sufrimiento de esos errores cuando entramos en ese momento llega un proceso de saturación llegamos a un momento donde decimos no quiero sufrir más ya no quiero más dolor ya este punto es el máximo cuando entramos en esa conciencia de saturación del dolor y el sufrimiento viene un cuestionamiento pero ¿por qué a mí? ¿por qué siempre me pasa esto? ¿por qué siempre me duele la cabeza? ¿por qué siempre siento este dolor? ¿por qué siempre este malestar? ¿por qué esta parte que no me deja ser feliz? ese cuestionamiento nos lleva a que empiece a bajar la información ahí viene una asistencia maravillosa hemos estado asistidos durante todo ese proceso pero en este momento la asistencia de los seres que están cercanos a nosotros como es nuestro mentor nuestro mentor ha estado desde el momento en que tomamos cuerpo físico y estará con nosotros hasta que logremos la liberación la ascensión entonces nuestro mentor entra en un proceso de ayuda empieza a transmitirnos y a buscar cómo nos vamos dando cuenta de una información de cómo es la armonía de la naturaleza qué es la correspondencia qué es causa y efecto en ese momento ya con la información entramos en un proceso que se llama voy a aplicar la información porque si nos quedamos estancados en la información o en la saturación o en el dolor pues no estamos avanzando sin embargo existe una ley que se llama ley de evolución y progreso que si nos quedamos estancados de algún momento vendrá una situación una circunstancia que nos va a impulsar a continuar en nuestro proceso porque el estancamiento permanente es un imposible de la ley de evolución entonces después de que empezamos a aplicar la información vamos a entrar en un proceso de comprensión empiezo a comprender que si actúo de esta manera el resultado va a ser diferente que si trato bien a mis congéneres a mis hermanos co-humanos pues la respuesta va a ser armónica también y luego de eso entonces viene la corrección si he comprendido que actuando mal el resultado es negativo pues voy a corregir y entonces empiezo a actuar bien y empiezo a disfrutar de un resultado armonioso y esto me va a llevar en el transcurso del proceso de corrección finalmente a lograr la pureza la perfección este es el recorrido de todos nosotros los seres humanos es el recorrido de todas las formas de vida que hemos bajado desde inocencia y finalmente llegaremos a la pureza de la perfección en la inocencia somos puros limpios pero no sabemos cuando tenemos todo este recorrido nuevamente somos limpios puros pero ya somos conscientes de esa perfección y de esa pureza esa es la diferencia del objetivo de este recorrido dicho de otra manera nosotros somos el alfa y el omega de todo lo que nos sucede somos el alfa y el omega de generar un infierno o de generar un cielo de generar unas relaciones armónicas o unas relaciones complejas y difíciles porque somos el alfa porque somos el principio somos la causa y el omega porque somos el resultado la parte final donde se nos permite comprender y saborear el resultado de lo que hemos generado como alfas somos el principio y el fin de nuestro destino de nuestro proceso de vida de nuestro proceso evolutivo se nos ha dicho entonces que el karma es castigo y lo escuchamos en las personas esta relación es kármica es que el karma que yo traigo es muy complicado es que este puesto me salió kármico porque le salió doloroso acaso el karma es un castigo y esa es una connotación que tenemos en la mente que nos hace ver como el karma como algo fuerte como algo que tenemos que evadirlo porque nos duele porque es castigo y resulta que no el karma no es ningún castigo el karma es la maravillosa ley de la oportunidad entonces cuando yo digo que el karma es la ley de la oportunidad ya le quito esa fuerza ese empuje que es un castigo es que voy a estar siendo castigado no la vida me está dando una oportunidad tengo una mano tendida a través de esa experiencia que la vida me está dando para corregirla y empezarla a vivir desde amor que tal si la vida no nos considera esa misma experiencia de unirnos con personas que en una vida anterior fue como perros y gatos un permanente conflicto una permanente pelea si la vida no me suministra nuevamente esa oportunidad con estos seres pues simplemente me voy a quedar en ese dolor en esa tristeza como en esa falencia de haber tenido una conciencia mayor para poder haber arreglado esta situación pero la vida por ley de oportunidad me la está suministrando nuevamente y entonces que maravilla tener la oportunidad de volver a restablecer esa relación de una manera armónica pacífica cordial esa es la ley del karma ley de la oportunidad que simplemente nos lleva a equilibrar a restablecer un equilibrio energético cuando logramos superar el 50% de la carga kármica dicen los maestros que en ese punto cuando hemos superado el 50% de la carga kármica de las situaciones pendientes por vivir desde amor dicen ellos que es como si el universo te colocara un sello en tu en tu campo de luz que dice candidato para la ascensión y entonces ahí vienen otros procesos viene entonces una información que te permite avanzar y superar el otro 50% en ese otro 50% están realmente las situaciones más livianas de corregir las más simples y en el 50% el primero el que se ha superado son las situaciones más difíciles no es castigo recordemos lo que se está buscando en el proceso de evolución y progreso en la ley de evolución y progreso es equilibrar las cargas energéticas equilibrarlas porque cuando hay un desfase de este tipo de energías se afecta el cuerpo físico el soma entonces si observáramos claridentemente la hora de una persona empezamos a ver en su campo áurico algunas distorsiones o cortos circuitos energéticos ahí que si se continúan y se siguen nutriendo o no se corrigen finalmente se van a somatizar es decir van a afectar el cuerpo físico lo van a afectar con deficiencia de riñones de corazón con un quiste cancerígeno de distintas maneras van a afectar nuestro sistema psíquico con situaciones de depresión de inadaptación etcétera pero todo se refleja inicialmente energéticamente si pudiéramos corregirlo antes de que eso se somatice y no seguir nutriendo pues nuestra vida sería mucho más armoniosa nuestra entidad biológica sería realmente saludable etcétera pero pues tenemos ahí en nuestro campo áurico información y efectos de vidas anteriores que a veces no somos conscientes en el momento pero cuando empezamos a trabajar desde el amor soy un ser de amor soy un ser de luz he venido aquí a generar un servicio amo todas las formas de vida de la naturaleza toda esa actitud y ese pensamiento esa carga partónica energética va limpiando incluso aquellas experiencias de las cuales no somos conscientes o están olvidadas en el pasado eso va limpiando fuertemente pero hay una cosa muy importante a veces cuando emitimos cargas energéticas negativas las emitimos las repetimos las repetimos y las hemos repetido durante muchos procesos de vida de tal manera que hay una impronta muy fuerte grabada allí en nuestras memorias celulares en nuestro registro etérico ¿qué es lo que pasa? ¿cómo lo puedo corregir? tengo que corregirlo con una actitud de persistencia mucho mayor a la fuerza con que grabé esta carga negativa yo no puedo corregir una carga negativa digamos para el ejemplo que grabé con una fuerza de 100 no la puedo corregir con una carga positiva con una fuerza de 20 tengo que corregirla con una fuerza de 100 al menos 101 112 110 quiero decir con esto que los pensamientos de armonía de cordialidad de paz de pureza tienen que estar trabajados consciente y continuamente para poder cargarlo con una fuerza superior a como fueron cargados los pensamientos contrarios de polaridad contraria entonces miremos que el karma esta frase explica muy bien lo que es esa parte de causa y efecto dice no es la ola la que ahoga al hombre no es la ola la que ahoga al hombre sino la acción personal del desdichado que marcha deliberadamente y se coloca bajo la acción impersonal de las leyes que gobiernan el movimiento del océano observemos mi actitud es personal el resultado de la ley es impersonal eso no quiere decir que porque como fue Jesús ah es que Jesús se lo ha hecho varias veces entonces vamos a recargarle a él porque es él no el resultado de la ley es impersonal no importa cómo te llames no importa qué títulos tengas no importa qué tanto dinero tenga no funciona para eso no importa si es hombre o mujer si tienes conocimiento o no tienes conocimiento de la ley simplemente ante una actitud personal equivocada viene un resultado un efecto impersonal de la ley dicen ellos nuestros mayores armoniosos y amorosos que nos han visitado de sitios muy lejanos que en la constelación del can mayor en sirio que está a ocho mil seiscientos once años de luz de la tierra está lo que de pronto en la biblia han hablado de eso o lo que nosotros llamamos el libro de la vida que está registrado en el campo energético de sirio en la zona plasmática radial de sirio está plasmada simplemente en el libro de la vida o en el registro akáshico todas las situaciones todo lo que ocurra cada pensamiento por por débil que sea por pequeño que sea dicen ellos quedan registrados allí en el mismo momento en que tú lo produces cada acción cada sentimiento esos pensamientos que son muy íntimos allá y que no queremos que nadie se lo sepa que estoy pensando quedan registrados allí y ese es un libro abierto ese libro está allí registrado en forma plasmática cada actitud nuestra cada palabra cada pensamiento cada actitud cada sentimiento está registrado allí y eso es lo que va generando la el diseño de los procesos de vida de cada uno de nosotros simplemente aquellos seres que están encargados de hacer las programaciones encarnatorias que son seres de luz de gran sabiduría observan el libro de nuestra vida y dicen bueno en esta encarnación él va a equilibrar esto que está mal grabado aquí que está grabado desde la ira que está grabado desde la envidia desde el rencor entonces vamos a suministrarles unas experiencias para que él pueda corregir y finalmente su libro su historia de vida quede escrito desde el amor desde la ley superior que es el amor en el universo todo lo que existe se encuentra regido por un poderoso proceso regenerativo continuo e infinito quiero decir con esto que lo que está escrito en ese libro no va a quedar ahí por siempre porque la ley del universo existe y es la ley de la regeneración de la transformación de hecho todos nosotros y el planeta el planeta así por derecho propio a nosotros los seres humanos habitantes en el planeta por una actitud que está dentro de nuestro libro albedrío podemos entrar al plano siguiente recordemos que ya pasamos por el plano del humanoide el plano del cavernícola estamos en el plano del humano y vamos a los planos de regeneración que es el plano siguiente ahí tenemos ya una conciencia mayor para empezar a transformar y a corregir las páginas de nuestro libro en ese proceso regenerativo del cosmos toda la energía del cosmos no se pierde simplemente se transforma lo que hace es un proceso de reciclaje continuo de transformación hay energías que entran en el plano oscuro y luego surgen a la luz las de la luz surgen nuevamente a las sombras y hay un proceso de equilibrio para los hermanos la oscuridad y la luz son simplemente dos facetas de lo mismo dos expresiones que para nosotros que vivimos en el mundo de la bipolaridad es el proceso que nos ayuda a comprender yo no puedo comprender lo que es la bondad si no existiera una maldad que la delimitara entonces puedo decir aquí me estoy saliendo bondad y estoy entrando en maldad sí o estoy saliendo de las sombras entro en penumbra y paso hacia la luz correcto esa es la parte que para nosotros está dada como el pensum del aprendizaje a través de la polaridad de la correspondencia pero ya adelante esto simplemente desaparece y hay una unicidad este proceso de la polaridad simplemente un pensum que nos permite comprender dicen ellos no existe ni puede existir nada capaz de destruir la energía porque la energía simplemente se está transformando es decir la energía al no poder crearse ni destruirse solo podrá transformarse expandirse contraerse intercambiarse pero siempre estará ahí presente entonces hemos utilizado mucha de la energía que fue dada a nuestro cargo a nuestro cargo de libre albedrío y la hemos utilizado algunas en oscuridad en sombras pero ahí está la energía entonces ¿qué podemos hacer? ir rescatarla transformarla y pasarla nuevamente a la naturaleza de luz a ese proceso se le llama alquimia se le llama maestría se le llama conocimiento y se le llama conciencia la energía dentro y fuera del planeta ha sido y será igual siempre será la misma cuando ellos nos dicen nuestros viajeros del espacio nos dicen es que ustedes están hechos del mismo material de las estrellas pero no se han dado cuenta es porque estamos hechos de la misma energía del universo simplemente que esa energía del universo ha tomado múltiples formas la forma de un árbol de un insecto de un humano de un animal de un planeta de un sol o de una galaxia pero la esencia misma los elementos constitutivos son los mismos y para ir más al fondo a la causa primera todo la causa o el ingrediente principal inicial y único es el amor y en la medida que expresamos en nuestras acciones el amor pues nuestro cuerpo empieza a transformarse porque la la energía y la materia que lo constituye está refinándose está surgiendo hacia la perfección que es por origen el ser humano todos nosotros hemos llegado aquí a interactuar porque si no interactuamos no comprendemos no crecemos para interactuar primero debemos darle valor y comprender que cada cosa en nuestra vida tiene un valor importantísimo como dicen los maestros en cada momento es sagrado pero tú debes descubrirlo y es sagrado porque es parte de mí mismo entonces cuando yo interactúo con las diferentes formas o manifestaciones de vida empiezo a comprender primero a valorarlo segundo a sentirlo muy cercano tercero a sentir lo propio y cuarto a darme cuenta que es parte de mí mismo esa interacción finalmente logra lo que es la unicidad la unificación con absolutamente todo resumiendo bajamos de la perfección llegamos al error el error nos generó una ley de la oportunidad que hemos llamado karma para corregir el error cuando el karma que es la ley de la oportunidad está buscando simplemente la fuerza del equilibrio equilibre las acciones tú eres naturaleza de amor equilibre que todas tus acciones surjan de esa naturaleza del amor que eres para que finalmente nuevamente llegues a la perfección así en este gráfico rápidamente es todo nuestro proceso de vida que viene de encarnaciones de eones desde el momento en que fuimos creados hasta nuestra encarnación presente y en ese recorrido estamos existen diferentes tipos de karma o de expresión del karma mejor hay un karma latente que corresponde a todo aquello que llevamos en ese fardo en eso que es pendiente por corregir en cada proceso de vida bajamos con un paquetico de estos hay unos más grandes que otros pero hay unos que son muy pesados entonces ¿qué es lo que pasa en la vida o la ley de la oportunidad? va sacando situaciones de ese paquete que tenemos y nos las pone para vivirlas si finalmente fueron superadas trabajadas desde la armonía pues hemos bajado ese paquete ya lo vamos desocupando esa es la idea del proceso de la ley del karma o de causa y efecto a esto se le llama karma latente lo que está pendiente que tenemos en el bolso y está pendiente porque salga existe el karma activado o empezado que son todas las situaciones que vemos aquí ya lo vemos a él en una circunstancia que fue un accidente que le causó dolor porque violó una ley de armonía etcétera ese es el karma activado para nosotros karma activado puede estar presente en las relaciones con el jefe que es un jefe tirano que no comprendemos generalmente generalmente para la humanidad en estos momentos la ley de la oportunidad está presente en las relaciones de pareja es ahí y entonces todo el mundo está buscando su alma gemela y resulta que en este momento lo que más nos conviene son parejas de contraste de contraste para mirar si nosotros podemos ampliar nuestro margen de manejo y darle entrada a una persona que piensa diferente que tienes gustos distintos que actúa diferente que quizás sus principios filosóficos religiosos son completamente antagónicos a los nuestros y tenemos la capacidad de la maestría de manejar esa parte si lo hacemos hemos ampliado nuestro margen de manejo y entonces ese karma empezado esa ley de la oportunidad empieza a superarse y más bien empieza a transformarse en dharma o en misión y existe un karma nuevo karma nuevo es aquel que con nuestras actitudes en cambio de quitar los paqueticos del bolso con nuestra actitud estamos cargando un paquetico nuevo una actitud errada cuando tenemos el conocimiento de la ley y este conocimiento que ya tenemos pues sería absurdo que estuviéramos trabajando en karma nuevo para eso se nos da la información nos dicen empiece a sacar lo que hay latente ahí pero no cargues más porque ya tienes la información sabes cómo es la ley sabes desde dónde debes actuar entonces en ti ya no está la posibilidad o la ignorancia de crear nueva carga kármica esperamos que tengamos esa conciencia de no generar un proceso así ahora miremos la intensidad y el tiempo de la prueba de las experiencias kármicas varían varían en base a qué a mayor intensidad de la prueba menor el tiempo de la misma entonces a veces dicen uy es que esta situación es desesperante tranquilo no te preocupes porque entre más fuerte sea más rápido va a pasar pero a veces si la intensidad es menor el tiempo y la duración de la prueba va a ser mayor miremoslo en relación de pareja si hay alguien que es realmente tóxica para ti esa relación de pareja y tú la llevas con calma la comprendes la relación es intensa pero la has comprendido has aceptado simplemente sabes que ella está en una actitud o él está en una actitud de ignorancia de la ley pues esa intensidad y esa actitud tuya lleva a que el tiempo sea corto pero si no puedo manejar eso sino que entro y me enfrasco en resistencia en llevar la contraria en seguirle la resistencia a la fuerza y entrar en ese proceso de que la culpa es tuya que no es mía que fuiste tú etcétera pues el tiempo de la experiencia va a ser mayor porque nosotros hemos generado una intensidad menor pero también cambia de acuerdo a la conciencia si mi conciencia es mayor pues yo soy consciente ah cometí este error sí en este momento comprendo que en el pasado pude haber hecho malos compromisos con algunas personas pude haber dañado a alguien entonces entro en el proceso del perdón aunque no recuerde cuáles experiencias hayan causado un daño en el pasado a otros seres me perdono y perdono a estas personas y me perdono a mí mismo con esa sola actitud que implica una conciencia mayor estoy trascendiendo experiencias que no recuerdo y estoy nivelándolas estoy superando ese proceso y a una menor conciencia pues el tiempo de la experiencia va a ser mayor porque simplemente te van a decir esta experiencia durará en ti hasta que te des cuenta que simplemente debes trabajar en el amor en la unidad en el perdón etcétera a mayor conciencia menor tiempo de la prueba a menor conciencia mayor tiempo de la prueba entonces ahora sí vamos a ver desde la cuántica cómo funciona esto todo lo que vimos es realmente cómo funciona esta parte del karma dharma pero desde la cuántica dicen nuestros amigos existen 12 únicas posibilidades de integración en las acciones pensantes humanas que como descargas electrónicas al ser generadas como causas necesariamente van a producir un efecto únicamente 12 posibilidades de integración de las acciones pensantes humanas que como descargas energéticas electrónicas entonces ya vamos a ver si estamos descargando litmio dalmi o nemur o naur van a producir un efecto que lo vamos a vivir y a sentir comencemos esto que vemos aquí como el fuego del infierno no es el fuego de la resurrección pero bueno vamos a ver entonces las seis combinaciones de descargas electrónicas negativas desequilibrantes en nuestros procesos son seis la primera entonces es litmio recordemos que litmio es una carga electrónica y si es electrónica quiere decir que está sumando dos cargas eléctricas porque la suma de dos eléctricas produce una electrónica pues litmio es la suma de dos cargas eléctricas que son dun cual y más dun cual doblemente positivo cuando se unen estas dos cargas eléctricas producen esta carga electrónica litmio que es generada por procesos de estancamiento cada vez que nosotros nos afectemos o afectemos a los demás con acciones que lleven a un estancamiento hay una descarga electrónica de partones de marcines tipo litmio que van a afectar nuestro cuerpo entonces ¿cómo las producimos? cuando consciente o inconscientemente bloqueamos impedimos el desarrollo propio o de los demás de la labor pensante de la labor física de la labor espiritual cuando le decimos al hijo o a alguien le decimos usted ni intente con las matemáticas porque usted no salió no nació para eso estamos bloqueando y ahí estamos haciendo una descarga tipo litmio que va a afectarnos cuando colocamos muros a la libertad de los seres cuando el hijo o un hermano o alguien quiere decir mire quiero hacer esto a mí me gustaría hacer esto y tú le dices no mire fulano el sultano fracasaron intentando hacer lo mismo estás colocando un muro permítele que siga permítele que viva la experiencia pero no los no los castremos ni física ni espiritualmente ni mucho menos en su labor creativa hacemos mucho daño a veces inconscientemente ¿qué genera esto? simplemente que a través de los mecanismos de temor y de miedo del miedo del castigo divino de la excomunión de la condenación de tú no lo puedes hacer que eso no está para ti que ya no tienes edad etcétera eso genera en nuestros fastenes áuricos y recordemos que los fastenes áuricos son aquellas líneas que emite nuestro campo áurico a través del cual se desplazan los marcines o los partones pero entonces con esta actitud que pasa del estancamiento esas líneas fasténicas áuricas se endurecen se cristalizan y de alguna manera empezamos a sentirnos prisioneros empezamos a sentir que las cosas no nos salen que a veces nos proponemos hacer algo y no funcionan porque hemos generado un tipo de descargas tipo polismio de estancamiento a través de nuestras actitudes de nuestra manera de pensar y de sentir y decimos oiga pero es que yo me siento prisionero pero no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos nutrido y conformado esa cárcel entonces todas estas líneas estas líneas que vemos aquí que llamemos las fastenes áuricos que generalmente son fluctuantes son blandos están fluctuando constantemente con descarga el litio se van convirtiendo en rígidas se van convirtiendo en unos anillos que están aprisionando y endureciendo toda nuestra carga energética áurica y entonces ¿qué pasa? se lo estamos nutriendo a través del miedo del temor de esto no es para mí yo no soy capaz pues simplemente estamos encerrados en una cárcel que tarde o temprano debemos de erradicar pero eso tiene entonces que ver mucho con el fanatismo el fanatismo es un estancamiento porque decimos no es que yo ya me aprendí esto yo conozco esto y aquí para allá no hay nada más esta es la verdad y la única verdad pues hasta ahí llegamos ahí nos estancamos no continuamos el fanatismo el estancamiento mental cuando decimos te dicen te dicen oye ¿por qué no estudias mecánica cuántica? no es que eso no es para mí eso es como muy complicado yo prefiero más bien las cosas simples sencillas oye ¿por qué no en este momento aprendes un idioma? no esto ya no está yo que voy a aprender te estancaste pero no solo nos estancamos en ese proceso si nos estancamos mentalmente en conceptos tenemos unos conceptos y unos dogmas que han sido radicados desde tanto tiempo como por ejemplo no vivir es muy difícil la vida es dura es difícil ese es un proceso y un pensamiento que quedó ahí radicado como uno de estos dos autos pero si a eso le agregamos no salgas porque está lloviendo y eso te va a dar gripa ese es otro auto que vamos colocando ahí o ni lo intentes porque tú no tienes la capacidad de hacerlo ni lo intentes más bien quédate quietico vamos colocando otro auto y finalmente tenemos tantos autos en la autopista de nuestra vida que ya se nos impide hasta caminar porque nos hemos bloqueado nosotros mismos generalmente cuando eso se queda ahí no somos capaces de quitar un auto después quitar el otro sino que nos acomodamos y ya hasta amamos ese proceso de trancón que hay ahí pues eso se convierte en una cristalización ¿cuántos conceptos tenemos cristalizados? uno por ejemplo que se tiene ahí es que amar es difícil y el amor causa dolor y que si no duele entonces no es amor otra cristalización es que para ganarnos el cielo tenemos que sufrir esa es otra cristalización no es así pero lo tenemos tan radicadamente tan fuerte que esas descargas tipo litmio están ya convertidas y endurecidos nuestros pastenes áuricos que nos impiden ya caminar actuar entonces los efectos que vamos a presentar ya a nivel orgánico deficiencias coronarias que esos anillos que están comprimiendo nuestro campo áurico ya el corazón empieza a trabajar más difícil porque no tiene la elasticidad de palpitar con libertad entonces deficiencias coronarias hepáticas ya nuestro hígado no funciona igual los pulmones igualmente tenemos procesos de estreñimiento porque nuestra capacidad digestiva se afectó nuestras articulaciones que deben estar libres de movimientos empiezan a endurecer por esa descarga el litmio está afectando las articulaciones entonces ya duro y ya duelen ya casi no podemos encoger los dedos los músculos el cuerpo empieza a a volverse rígido y los músculos intentan como soltarse y entonces producen espasmos musculares como ese tiritamiento de los músculos o los espasmos son simplemente el resultado de nuestros músculos que intentan nuevamente aflojarse soltarse pero la carga de estancamiento es tan fuerte que vuelven a quedar en su sitio y eso finalmente produce lo que llamamos calambres o espasmos musculares esos son los efectos de las descargas hipolimio que son descargas de estancamiento miremos miremos la siguiente dalmi una descarga electrónica que corresponde a dos a la suma de dos descargas eléctricas dunduar más dunduar y es dualidad indecisión cada vez que entremos en dualidad en indecisión que yo no sé qué hacer o será que hago esto pero después de que estoy haciendo no porque no hago esto también producen ese tipo de descargas partónicas tipo dalmi y qué va a pasar entonces miremos las causas dualidad será que le digo a esta persona que sí o que no será que me caso o no me caso será que termino esta relación o no la termino será que vendo esto o todavía no lo vendo me pongo este saco o me pongo este otro y entonces cuando hay esa dualidad a veces entramos a lo más fácil a pedir un consejo oye fulanito qué opinas mire tengo esta situación qué opinas me meto en este negocio o no me separo o no será que me pongo esto si me sale no me sale esa dualidad va a producir esa descarga tipo dalmi que es de dualidad y eso nos lleva a un proceso de indecisión nos convertimos en indecisos no tomamos una acción finalmente y eso nos impide saborear el poder que hay en cada uno de nosotros simplemente le estamos dando el poder a aquel que nos aconseja a aquel que nos dice hágalo no lo haga y nosotros nos convertimos en esclavos esclavos de sentimientos de pensamientos de los consejos de los demás de lo que digan etcétera lo que diga un libro un dogma no tomamos acción para tomar una decisión desde nosotros mismos y eso finalmente nos resta la capacidad de poder nos lleva a la inseguridad entonces nuestra vida es muy frágil no nos encontramos en ningún lado hay un temor tan grande que no sabemos si lo hago o no lo hago porque es que como donde estoy parado no tengo la fortaleza y en cualquier momento este negocio se va a quebrar o este negocio no va a salir o esta relación finalmente se va a terminar y entramos en dependencia entonces de hechizos amuletos creencias dogmas religiones o filosofías o gurús pero no hemos tomado el poder de nosotros mismos la capacidad de salir de todas estas cosas que hace empezar nuestra vida empezar a decidir desde nosotros mismos entrar en ese proceso de la suerte de la indecisión donde decimos no es que él si tenía una buena suerte yo tengo una mala suerte eso no es ni buena ni mala suerte eso simplemente resultados lo que nuestra vida nos muestra a través del destino y del dharma simplemente son resultados de acciones que nosotros mismos generamos no hay premio ni castigo solo resultados miremos los efectos de esta energía Dalmi se empieza a generar pereza mental porque es que si estudio no estudio es que es como tan complicado es que tengo que dedicarle tanto tiempo no yo más bien no me meto en eso empezamos a generar una pereza mental una inercia cerebral y nuestro cerebro empiezan a dormirse las neuronas las analfas pensantes empiezan a apagarse y por lo tanto hay una incapacidad de explorar campos nuevos de investigar de profundizar todo esto nos lleva a un bloqueo de la capacidad creadora entonces ya no somos el ser creador si nos vamos convirtiendo como en zombies que somos llevados por la fuerza de la inercia al viento que más sople a lo que digan los demás y eso va a generar entonces también a nivel somático una irregularidad en las glándulas endocrinas si hay dualidad si hay indecisión entonces las glándulas empiezan será que en este momento si es el tiempo del periodo o de la menstruación o todavía no entonces hay procesos de demora en los periodos que regularizan esta parte las secreciones de las tiroides a veces entran hipotiroidismos o en hipotiroidismos o bueno positivo o negativo gran cantidad o menos hipo o hipertiroidismo entonces en la temperatura corporal también porque recordemos que la epífisis y la epófisis son las glándulas que regulan la temperatura las que generan lo que llamamos la homeotermia una temperatura gradual en el cuerpo y entonces entramos en procesos de gran frío y en procesos de mucho calor porque tenemos en nuestras glándulas internas endocrinas el efecto de la energía dalmi que ha sido generada por un proceso de indecisión de dualidad esa es la información que tienen nuestros órganos entonces empiezan a funcionar como que si a ratos armoniosos pero a raticos como que no entonces como que se aperece ese proceso vital en nosotros y nos sentimos afectados por la suma de estas cargas partónicas tipo dalmi miremos la siguiente sigma que es una descarga electrónica que se da por la suma de dos cargas eléctricas dun quali mas dun duar y sigma es emociones y pasiones ¿qué pasa aquí con esta carga de sigma? eso nos ha afectado bastante a los seres humanos toda descarga emocional de hiperacción o hipoacción una descarga donde finalmente a veces nos sentimos tan alegres que saltamos hasta el techo y a los dos minutos entramos en un proceso de depresión ¿sí? de angustia de ya no me siento como soy no sé entonces esos esos picos emocionales pues están generando un tipo de descarga tipo sigma toda descarga emocional exaltada exacerbada es una carga partónica que va a afectar nuestro campo áurico y que va a generar entonces va a generar o va a generarse por los celos entonces a través de los celos nos hacemos una película que no tiene nada que ver con la realidad y esa película si la editamos y la reeditamos le aumentamos cada vez que la contamos o cada vez que la traemos al recuerdo y entonces ya vemos a una persona haciendo cosas que nunca ha hecho diciendo palabras que nunca dijo tomando acciones que nunca las tomó etcétera y eso nos lleva a amargarnos a sentirnos frustrados a trabajar en una emoción tan fuerte que nos envenena que nos hace daño esa parte de los celos la envidia hay un dicho que dice tiene tanta envidia que la envidia se lo está comiendo sí, correcto es una energía que está acabando con tu energía vital es como así que ellos tienen y yo no tengo es que no puede ser así es que es injusto y entonces nos empezamos a sufrir lo de que el vecino cambió de carro que compró una finca que cambió de casa y cómo nos estamos afectando miremos que el inconsciente no entiende de lo que es verdad o es mentira sino simplemente él recibe órdenes y nos proyecta el resultado de esas órdenes entonces si nos empezamos a sentir mal a decir este vecino ya se compró otra casa ah qué cosa nuestro inconsciente está tomando y grabando esa información otra casa produce una inconformidad y un daño un malestar entonces no le voy a propiciar otra casa este ser porque le genera un daño ese es el inconsciente ah es que uy mire el vecino cómo tiene un hogar tan lindo ah qué en verdad yo por qué no entonces ah eso no te lo voy a dar a ti porque eso te está causando un daño el inconsciente el inconsciente no entiende qué es verdad qué es mentira sino simplemente qué sentimos y si sentimos fastidio y dolor por algo que alguien tiene él nos va a negar esa posibilidad porque no nos va a generar ese daño para nosotros la ira la ira sí que genera este tipo de descarga porque generalmente en esas explosiones es de ira que es una una pasión y una emoción en su mayor grado recordemos que emite una lluvia de marcines que luego son absorbidos por los vitris de las palmas de las manos las plantas de los pies y a través de los conductos aferentes neuronales al cerebro llegan estos marcines y se ubican en las cisuras cerebrales se endurecen allí como partículas carbonosas e impiden el análisis la libre decisión y entonces ocurre aquello que actuamos porque después dice hola yo no sé por qué actúa así yo como que me nublé como que no supe qué era lo que estaba haciendo correcto porque las partículas carbonosas que son los marcines que se quemaron se chamuscaron allí impidieron que tú pensaras que analizaras que racionalizaras una actitud esa es una cantidad de carga energética tipo sigma vamos a ver qué efectos genera genera dolor físico por tensión muscular cuando entramos por ejemplo a un partido y vemos que nuestro equipo que nos agrada va perdiendo empezamos a tensionarnos no ya casi se va a terminar esto no van a ser capaces de ganar etcétera empezamos a generar una tensión muscular una irrigación excesiva en el cerebro en el vaso en el hígado y al haber una excesión una irrigación excesiva pues puede producirse un infarto cerebral un infarto cardíaco un daño en el hígado un daño en el vaso estamos afectando nuestra entidad biológica con esa explosión de emociones un aumento de las pulsaciones y alteración del ritmo cardíaco que finalmente si logramos sobrepasar esta situación y no somos afectados grandemente como con un infarto o lo que sea pues vamos a entrar en un proceso de agotamiento general porque hemos consumido absolutamente toda la energía es como si tienes una alberca llena de agua y en un momento dado quitas la tapa del sifón pues toda el agua se fue y después queda la alberca vacía luego viene KUTMI que es otra carga que genera simplemente energía negativa es la suma de dos cargas electrónicas neutro más neutro y produce desequilibrio nervioso es generada por desequilibrio nervioso cada vez que no tengamos un equilibrio estamos generando una carga tipo KUTMI que afecta nuestro sistema nervioso entonces nos sentimos desesperados sudamos nos sentimos que generalmente nos lleva a expresar miedo expresar temor todas estas descargas partónicas no actúan solas sino que una va a generar otra va a afectar otra va a sumar con una de las anteriores entonces digamos que este tipo de carga KUTMI puede afectar o generar también sigma porque son emociones o litmio que es un estancamiento estoy tan nervioso que más bien me quedo como paralizado todas actúan encadenadas este tipo de energía es producido por la depresión esos estados de ánimo de caídos donde me siento mal siento que la vida no tiene sentido que no hay nada que hacer estoy generando este tipo de carga partónica el miedo el miedo a lo desconocido el miedo a mí mismo el miedo a si acepto este trabajo no lo acepto el miedo así que dejé el carro allí será que lo van a robar etcétera este tipo de miedo genera descargas energéticas tipo KUTMI y todo este sentimiento de tristeza todas estas partes van a afectar nuestro sistema nervioso una persona en tristeza en depresión su sistema nervioso no está funcionando equilibradamente no está armoniosamente funcionando y aquí viene algo que es importante mirar que es el estrés el estrés es bueno no es malo es que tenemos una información errada ¿qué es el estrés? estrés son tres descargas a nivel de energía o de de si de las glándulas endocrinas que van a producir adrenalina noradrenalina y cortisona por eso se llama estrés son tres pero estrés es que cuando están expresadas equilibradamente porque la adrenalina es buena la noradrenalina también la cortisona también son buenas si están en equilibrio y en la cantidad correspondiente o necesaria esas tres cuando están equilibradas nos llevan a lograr una armonía un equilibrio el asunto es cuando se desequilibra cuando finalmente vamos a producir un exceso de adrenalina o de cortisona ya no es estrés porque hay una que está generando una supremacía de descarga que va a que le digo yo a anular de alguna manera las otras entonces entramos en desequilibrio eso ocurre de la siguiente manera tenemos un sistema parasimpático y simpático en la noche este tanquecito estamos descansados no estamos en actividad entonces este taponcito que es el donde utilizamos la energía está sellado y nuestro etérico está empezando a recargar nuestra entidad biológica cargando esa batería durante la noche cuando tenemos un sueño reparador y cuando no nos hemos cargado de cosas por allá que que finalmente no nos dejan tener un sueño reparador el sistema parasimpático es el que abre esta llavecita cierra esta y permite entonces que nosotros vayamos aumentando la carga de nuestra batería cuando estamos en vigilia entra a funcionar el sistema simpático que sella esta puertica este tapón y abre este ¿para qué lo abre? pues para que tengamos energía para caminar para pensar para hablar para correr para trabajar etcétera y la batería durante el día se va bajando lo importante es desde el estrés manejar equilibradamente estas descargas pero cuando hay adrenalina o no adrenalina exageradamente pues es como si este tapón se abriera mucho más grande y se va toda la carga energética por ahí y quedamos débiles a esa parte entonces lo vemos aquí entra la energía dosifico el suministro o la utilización de la energía para que la gran reserva me sirva para todo el día entonces no voy a emplear toda la carga energética en las primeras horas de la mañana ¿por qué? porque tuve un disgusto y una pelea con la pareja y a él se le fue toda tu carga energética entonces el diestrés es el que es negativo el diestrés porque no está en equilibrio estas tres cargas y eso afecta en la parte física como dolores físicos dolor de cabeza dolor de espalda de espalda y espasmos es esa carga que siento yo en la espalda de cosas que no he podido superar y que finalmente como que no me dejan sentir bien luego afecta también en la parte orgánica irritación del colon deficiencia del sistema digestivo en la parte psicológica nos afecta en la pérdida de sueño la pereza la incapacidad y en la parte emocional pues entramos en melancolía en tristeza en depresión eso es generado por el diestrés que es el desequilibrio de estas tres emisiones de las cargas de las glándulas suprarrenales que van a desequilibrarnos las cargas hormonales el eustrés es el máximo bienestar es cuando esas descargas de las de las glándulas endocrinas están en su perfecto equilibrio entonces entramos en eustrés el máximo bienestar bueno sigamos con la energía capa que es la quinta en la suma de dos eléctricas que son dun eh kum mas quemio kum mas quemio y genera rompimiento y vicios los vicios cuando estamos anclados a alguno de estos vicios como es el vicio del alcohol incluso el vicio del trabajo el vicio del ejercicio todo lo que es exagerado también produce este tipo de energía capa que es de rompimiento rompe el equilibrio rompe la armonía del cuerpo el cigarrillo el la el enviciamiento a los a las drogas todos estos psicoactivos van a producir en pocos años esta esta este cambio mire en el 98 que tenemos aquí al 2002 solo en 4 años mira el resultado de la energía capa porque esta energía capa recordemos que es rompimiento es destrucción entonces a través de ese de ese proceso emocional pues mire como estamos convirtiendo nuestro cuerpo físico estamos desintegrando la armonía estamos desintegrando la perfección de nuestro cuerpo nuestro cuerpo está recibiendo esa información y empieza a menguarse a destruirse a acabarse a agotarse y aquí vemos otro ejemplo de de esta parte esta es en en 7 años el efecto ya es mucho mayor efectos de la energía capa y lo vamos a ver aquí en este otro ya es en tiempo mayor el resultado mire como cambia la armonía de estar en equilibrio a entrar en ese proceso del rompimiento y de los vicios de ir en contra de nosotros mismos de causarnos de alguna manera es un suicidio lento es un suicidio tal vez consciente pero que se va dando en el tiempo porque estamos destruyendo nuestro nuestro soma con esas descargas energéticas de energía capa que son muy fuertes y van afectando todo nuestro físico y nuestros órganos internos los efectos daños irreversibles en el sistema óseo muscular nervioso glandular en los órganos internos pérdida de la autoestima ya no importa nada estos seres ya no les importa por más que les demos información ya no la quieren oír no la quieren escuchar porque simplemente han sido poseídos por la droga por este tipo de dependencia llámese alcohol o lo que sea hay una dependencia psicológica y una descompactación del núcleo o del huevo áurico si viéramos clarividentemente el campo áurico de estas personas está desgarrado roto es como una tela vieja o como los blue jeans que están usando ahora de moda que son con huecos desgarrados con flecos así es el campo áurico de estos seres entonces ya no tienen una carga energética un equilibrio que les permita en algún momento decir oiga yo voy a salir de esto ya no puedo estar más aquí cuando no está muy roto el huevo áurico hay posibilidades de que los seres salgan de esta situación bloqueo cerebroanalítico ya no tienen una capacidad de analizar y decir oiga yo porque estoy durmiendo aquí en el piso cuánto hace que no me baño porque estoy con estos seres vivo como en una ratonera no hay ese análisis simplemente la vida está ahí pasa y ni siquiera se dan cuenta en el estado en que se encuentra y hay un bloqueo de los neurotransmisores entonces si no hay si no hay respuesta neurotransmisora pues no hay una respuesta y una capacidad analítica que le permita decir oiga me estoy sintiendo mal esto no puede continuar así no hay esa información y por lo tanto entran en ese proceso de autodestrucción y de generación de su entidad biológica finalmente la otra carga energética negativas pur que se produce por dos cargas eléctricas que son quemio más dun cual este tipo de energía pur carga partónica se produce cuando hay desacuerdos cuando hay discusiones cuando hay pleitos malcompromisos todo este tipo de cosas va a generar esa carga partónica tipo pur entonces vemos si no manejamos esta parte y no somos capaces de hacer acuerdos sino entramos en ese proceso de agredirnos de agresión verbal de agresión a través de las miradas de agresión finalmente física pues va entramos y nos va a llevar a capa que es rompimiento esta es una de las causas de energía pur pero antes de entrar en rompimiento cuando entramos en discusiones y desacuerdos que no podemos de alguna manera conciliar entramos en actos de violencia entonces ya ha pasado una actitud mayor y ya no solo es el rompimiento de la relación sino es el rompimiento de la cabeza de la persona que le van a poner el sartén porque eso genera la violencia entonces hay violencia que es física y hay violencia que es verbal y hay violencia que es emocional que generalmente causa dolor a las personas todas estas situaciones van a generar una carga partónica tipo pur que finalmente nos llevan al rompimiento rompimiento de una relación rompimiento de nuestra integridad rompimiento de nuestra armonía física rompimiento de nuestra salud rompimiento de un estado psicológico armonioso y equilibrado rompimiento también de las funciones internas de nuestros órganos entonces recordemos que nuestros órganos actúan en una relación perfecta el corazón depende de cómo funcionen los pulmones los riñones depende de cómo está funcionando el hígado el estómago depende de cómo la sangre está alimentando todo está coordinado pero cuando se entra en ese rompimiento entonces falta esa ayuda entonces si el hígado está mal o los riñones empiezan a afectarse porque el hígado es importante en ese proceso de ejecución de los riñones y así nuestro organismo se enloquece y entra en un proceso de rompimiento orgánico entonces miremos los efectos esas acciones de violencia generan un envenenamiento sanguíneo y entonces el torrente sanguíneo empieza a a envenenarse a través de hemotoxinas pero también afecta al sistema nervioso y el sistema nervioso empieza a ser irrigado de neurotoxinas ya tenemos dos hemotoxinas neurotoxinas y el sistema digestivo también es afectado con una irrigación de enterotoxinas entonces imaginemos una entidad biológica que está irrigada por hemotoxinas neurotoxinas y enterotoxinas que genera simplemente un desacuerdo entre los órganos como digamos casi como una discusión y un rompimiento no hay una actividad perfecta porque cada cual va a intentar corregirse el sistema digestivo va a intentar trabajar en corregir esa parte de las enterotoxinas el sistema nervioso va a intentar corregirse de esta parte de las hemotoxinas y el sistema nervioso de las neurotoxinas cada cual está actuando por su lado y ya no hay una integración no hay una unidad entonces si no hay una unidad pues hay un dicho que dice divide y vencerás entonces aquí vamos a ser vencidos y finalmente nuestro cuerpo va a enfermarse gravemente por este proceso que nos está afectando a través de no ser capaces de hacer un acuerdo de hacer un arreglo normal para evitar la parte de la violencia la parte de herirnos y la parte de dañarnos pero bueno finalmente estuvimos mirando esta parte de las de las descargas partónicas negativas ahora podemos entrar porque no todo es negativo también existen unas descargas electrónicas positivas o equilibrantes vamos a verlas más rápido para no avisar abusar del tiempo de ustedes entonces vamos a ver cuáles son esas descargas electrónicas positivas o equilibrantes que nos llevan a la calma la paz a la tranquilidad a la armonía a la alegría de vivir a un estado de armonía la primera entonces es Dalton Dalton es una descarga electrónica producida por Dum Kuali en prioridad de Dunduar es decir la descarga de un Kuali está en mayor potencia que Dunduar y esta energía Dalton se produce cuando entramos en una labor pensante cuando empezamos a desarrollar esa labor pensante cuando somos capaces de reflexionar de pensar de decir por qué está pasando esto o por qué mi cuerpo actúa así o por qué la naturaleza se mueve de esta manera por qué esta ave tiene la capacidad de volar muestre cómo ve entramos en esa capacidad de reflexionar de pensar y eso actúa entonces la descarga electrónica Dalton que va a nutrir nuestra parte cerebral va a activar analfas va a activar esferas mentales y nos hace empezar a trabajar en coordinación el trabajo en comunidad cuando decimos mire yo tengo esta información tengo esta parte podemos unirla con esta que tú tienes y si la unimos con aquella entonces ya tenemos un panorama más claro de la situación empezamos a valorar a la información que tienen los demás porque es que no todos tenemos toda la información tenemos una pequeña parte que debe ir como un como armando un rompecabezas integrarla con la parte que tiene él con la otra parte que tiene él y si es distinta entonces entremos a mirar cómo es que encajan es armar el rompecabezas es decir esta fichita no va aquí pero va en este lado porque toda la información es valiosa aunque nos parezca totalmente contraria a la nuestra simplemente que no está ubicada en el punto donde es pero que valiosa es sí todo este conocimiento nuevo que trabajamos con la labor pensante con la energía de Alton nos lleva a romper los conceptos cerrados a tumbar ese escaparate de conceptos ese que nos decía que finalmente hay pecados mortales y que finalmente nos vamos a condenar eternamente la condenación eterna no existe porque para todos los seres que fuimos quedados desde el amor de Dios tarde o temprano está garantizado que lleguemos nuevamente a esa parte de la perfección con el conocimiento que divaguemos en el camino sí que nos demoremos unos más que otros sí pero que finalmente por la ley de evolución y progreso nos irá conduciendo a la expresión y a la manifestación del amor y en ese proceso de la ley de evolución y progreso pues vamos a empezar a erradicar conceptos cerrados a quitarnos aquellas cosas que nos dijeron desde un comienzo empezando porque nos dijeron que veníamos con un pecado original con una mancha original y entonces fuimos creados en perfección como así que tengo un defecto de fábrica una cosa es un estado de inocencia original a un pecado original o una falla original entonces ya empezamos a reflexionar sobre esto eso nos lleva a la ampliación de nuestras esferas mentales a tal punto que se expanden las esferas mentales que empiezan a hacer contacto con el cerebro etérico que está en este momento sobre el neocortes de nuestro cerebro físico la ampliación de las esferas ¿cómo se amplían las esferas mentales? cuando se amplían obviamente las neuronas se amplían las analfas pensantes por una actividad justamente pensante de reflexión entonces empezamos a trabajar sobre los tres cerebros cerebro reptil cerebro mamífero cerebro cerebro analítico y al conocerlos y a saber cómo es que cada uno de estos actúa empezamos a ejercer un control sobre ellos estos el reptiliano y el mamífero fueron importantes en un comienzo pero en este momento ya empezamos a trabajar desde el analítico desde el neocortes y empezamos a entrar y a bajar la información del etérico que está sobre el neocortes entonces decimos que aquí en el reptiliano están las reacciones instintivas muy rápidas en el mamífero están los impulsos emocionales también muy rápidos y en el neocortes están las decisiones racionales que son más lentas el instintivo es el que nos permite saltar para evitar una situación de peligro o alterarnos cuando sentimos un ruido muy fuerte porque son partes que nos llevan a cuidar nuestra entidad biológica en un proceso de instinto de conservación este cerebro esta energía que es la pensante la pensante nos lleva a contactar con los reinos sutiles el reino débico los reinos de la naturaleza y por qué no hacer contacto con estos seres elementales que están presentes ahí para empezar a recibir la información que tienen para nosotros pero más que eso hacer una alianza junto con ellos para empezar a trabajar en la reconstrucción y en la regeneración de la armonía planetaria y nos lleva también a unificarnos con el universo a sentirnos finalmente que somos parte de él que lo que vemos allá en las estrellas también está brillando aquí en nosotros que toda esa fuerza que vemos en el sol también está en nosotros en nuestra propia naturaleza eso es el efecto de de esa energía Dalton como carga partónica en nuestro campo áurico nos hace mucho más sutiles a este tipo de realidades superiores y nos lleva a hacer un impalme de registros de luz con la unificación de las esferas mentales superiores entonces nos lleva a unificarnos con la energía y las esferas mentales de nuestros hermanos mayores de los maestros ascendidos y de toda la jerarquía superior al unirnos con esas esferas mentales pues ya desaparece esa historia de los contactados porque simplemente sabemos que estamos en una comunicación permanente con ellos nos hemos unificado a su esfera mental entonces ya la información no es ni de ellos ni de nosotros es universal es cósmica y siempre ha estado ahí simplemente que nosotros nos hemos aislado de esta información luego viene la segunda que es energía Nemur esta energía es hermosísima porque miremos cómo está compuesta por dos cargas eléctricas que son Dun Duar en prioridad de Dun Dual esta es la energía Nemur y que corresponde al amor verdadero es decir al amor porque es que lo que llamamos amor es más bien cariño es afecto perfecto pero amor amor el amor es indescriptible es indefinible es inmedible entonces cuando decimos miras que yo te amo más que ayer o te amo mucho pues estamos hablando de cualquier otra cosa menos que sea el amor el amor no es medible yo no puedo decir que hoy te amo más que ayer no o te amo o no te amo lo otro sería como que siento más afecto por ti hoy que ayer es diferente pero el amor es uno y está ahí en su perfecta dimensión entonces miremos que genera esta este tipo de energía las causas es toda aquella cosa que nos nos lleva a sutilizarnos y a relacionarnos con la armonía del universo a sentir la naturaleza del viento de las plantas a unificarnos con la energía del fuego a sentir esa vibración maravillosa en esos momentos de meditación cuando sentimos que el amor de Dios nos rozó y entonces podemos estar ahí dos, cuatro horas y parece que hubiera sido cinco minutos o dos minutos eso es lo que nos lleva a generar este tipo de carga Nemur de energía Nemur entonces nuestro campo áurico o campo cuántico a través de los fastenes áuricos está recibiendo una lluvia de marcines que están generando una armonía y una belleza tan, tan, tan perfecta tan indescritible en cada uno de nosotros que lo hemos descrito de pronto a los santos como esa aureola esa luminosidad y a los maestros como ese halo de luz es simplemente el efecto de una descarga partónica tipo energía Nemur que es la que nos lleva que nos saca de un mundo de sombras de penumbra oscuridad a un mundo de luz donde nos sentimos ya vemos las cosas mucho más claras más fáciles de llevar ya tenemos una visión más amplia de la vida y los efectos es poder entender y sentirnos poder entrar en esa meditación pero más allá de esa meditación que vemos aquí que es una meditación sentados en flor de loto los ojos cerrados está siendo trascendida a la meditación en acción el ser humano tendremos que llegar a un punto donde meditemos las 24 horas del día caminando estamos en una meditación trabajando estamos en una meditación cuando estamos comiendo estamos esa es una meditación porque estamos justamente en ese momento agradeciendo bendiciendo cada circunstancia cada momento al comienzo como disciplina la meditación con los cerrados donde nos olvidamos de todas las cosas entramos en ese vacío somos conscientes de la luz interior pero esa actitud de reconocimiento de luz interior tenemos que llevarla a nuestro diario vivir a la cotidianidad y así lograremos entonces establecer una meditación de 24 horas todas estas actitudes de bondad de con con miseración de comprensión de todas las formas de vida está detonando carga en partónica tipo Nemur cuando entramos entonces en esos procesos de ayuda desinteresada a nuestros hermanos estamos detonando este tipo de energía cuando nos ubicamos en medio de ese gran baño de luz permanentemente podemos tener esa conciencia y a donde vamos siempre sabemos que estamos debajo de una cascada de luz de luz líquida siempre estamos siendo bañados por esta energía de luz permanentemente constantemente eso está nutriendo y activando descargas energéticas tipo Nemur cuando reconocemos siempre nuestra naturaleza divina y lo recordamos permanentemente cuando alguien te hiere o te con palabras tú debes decir mi naturaleza es divina y transforma esto que estoy recibiendo de él y estoy viendo en él también su naturaleza divina entonces la respuesta desde mi naturaleza divina para poder comprender y ver la naturaleza divina en la otra parte de mí mismo es decir en el otro ser luego viene la energía dual que es la suma de dos energías eléctricas eléctron más eléctron y esta energía dual me lleva o se desarrolla o se detona cada vez que yo entro en unos procesos de control y de equilibrio equilibrio emocional equilibrio físico de control de mis emociones de control de la palabra de control de mi pensamiento me lleva a una descarga tipo dual ser conscientes entonces de de qué es lo que me lleva allí entonces me lleva simplemente la actitud de equilibrio estoy equilibrado cuando comprendo que las personas pueden pensar actuar sentir diferente a como yo siento estoy equilibrado cuando alguien me dice qué frío que está haciendo mientras yo me estoy ahogando de calor estoy aceptando las dos cosas estoy en equilibrio en equilibrio emocional en un equilibrio mental en un equilibrio físico cuando tengo la capacidad de entrar en acción y también de darle descanso al cuerpo cuando miro y procuro equilibrar todos los procesos vitales entonces estoy hidratando mi cuerpo adecuadamente estoy nutriéndolo adecuadamente entro en un proceso de dinámica cuando le hago ejercicio a mi cuerpo dinámica activa o dinámica estática cuando le doy el reposo o el sueño a mi cuerpo o el descanso es ese proceso de equilibrio lo que va a generar este tipo de descarga partónica tipo dual el equilibrio energético que permite que todos mis centros energéticos chakras o cuantinomios citobáricos se encuentren en equilibrio perfecto en esa perpendicular perfecta que no estén desfasados uno con respecto al otro sino que sea perfectamente equilibrado eso está representado en una pasaje en la biblia cuando Moisés se convierte la vara como en una serpiente y el padre le dice que debe elevar la serpiente en el desierto es equilibrar este tipo de energía elevarlo pero de una manera recta equilibrada y eso se logra cuando tenemos una integración de nuestros cuatro cuerpos interiores físico etérico emocional y mental cuando esos cuatro cuerpos están en el mismo sitio en el mismo momento pues hay un equilibrio perfecto y por lo tanto una descarga tipo dual como efectos vamos a ver el restablecimiento de los procesos vitales humanos entonces empiezo a equilibrarme y a restablecer lo que son horas de acción horas de descanso una buena hidratación una alimentación una actividad pensante una actividad de descanso una actividad de investigación una actividad de simplemente aflojar mi mente y permitir que se relaje que descanse y empezar a ver los procesos vitales como algo necesario para que mi entidad biológica se mantenga en funcionamiento perfecto todos estos sistemas óseo muscular circulatorio digestivo urinario respiratorio hormonal linfático reproductor nervioso empiezan a funcionar correctamente adecuadamente en armonía y esa armonía es como si observáramos en las noches estrelladas del universo y vemos esa armonía de cada estrella titilando con su propia fuerza con su distinta intensidad en una en una armonía perfecta está en el sitio donde debe estar aquella otra está en el sitio donde debe estar igualmente todos nuestros sistemas deben de estar funcionando adecuadamente cumpliendo su función y trabajando en armonía todos porque todos trabajan y dependen de la funcionalidad el uno del otro el sistema óseo depende de cómo esté funcionando el sistema muscular el sistema muscular como esté el sistema circulatorio etcétera porque hay una integridad ahí el equilibrio entre la parte pensante y la parte de sentimiento entre corazón y cerebro debe haber un equilibrio perfecto cuando logramos ese equilibrio pues estamos generando esa carga partónica tipodal que va a iluminar nuestro campo áurico que lo va a llenar de luces y de colores como si fuera un arco iris perfecto alrededor de cada uno de nosotros entonces aquí tenemos la integración de nuestros cuerpos que finalmente va a lograr un desarrollo de este tipo de energía luego tenemos energía naur esta energía naur está compuesta que es una energía electrónica compuesta por dos eléctricas electrón más neutrón y esta energía naur se da cuando empezamos a trabajar en creatividad todos nosotros somos creadores que pasa es que a veces nos hemos dormido y hemos llegado donde finalmente tuvimos una actividad de trabajo pensionados y hasta ahí llegamos y perdemos la actividad creativa pongámonos a estudiar guitarra pintura a salir a caminar a observar la naturaleza a escribir poesía o a investigar y escribir hacer un escrito un libro sobre algo que estás investigando porque esa creatividad está siempre presente en el ser humano siempre ha estado ahí es una facultad que está ahí pero que simplemente en determinado tiempo la dejamos dormida como que apagamos el switch de la creatividad y lamentable verlo en algunas personas jóvenes 30 25 años que apagaron el switch de la creatividad cuando todo lo intentamos verlo a través de google de youtube celular y no pensamos no reflexionamos primero tratemos de buscar la respuesta con toda la información que tenemos pero si no la encontramos o necesitamos más información pues si vamos a investigar la información pero el resultado final es la combinación que cada uno de nosotros hagamos con la información que tomamos de aquí más la que tomamos de allá más lo que yo siento que debe hacer esa mezcla debe dar un resultado que es el resultado de mi creación el resultado de mi reflexión se dice que en los colegios nos han programado porque simplemente nos enseñan fórmulas nos enseñan una historia y en los exámenes tenemos que repetir la fórmula y repetir la historia pero no hemos comprendido entonces cuando sabemos que hemos comprendido yo sé que he comprendido cuando puedo referirme a algo que he leído o algo que me han dicho de una manera diferente con otras palabras con un ejemplo que yo he sacado de mi parte creativa soy capaz de ir más allá de lo que me dijeron soy capaz de expresar la reflexión con respecto a lo que leí dicho de otra manera no como entero es el proceso de creatividad es sacar tu luz interior es comprender que ese poder está en ti que esa fuerza está en ti que es la luz que estalla y que te permite ver la vida desde tus propios ojos escuchar el sonido desde tus propios oídos que no necesitas que alguien te diga que esta música es bonita o que este paisaje es hermoso sino que empiezas a ver la vida desde ti mismo desde tu apreciación y no solo empiezas a expresarla ahí sino que puedes transmitirla plasmarla en una pintura en una poesía en una canción desde tu sentir esa es la parte que tú agregas esa es la parte creativa cuando vas al fondo de ti allá la luz que habita en ti desde ahí te impulsas desde ahí generas desde ahí expresas entonces podemos interpretar todo este tipo de cosas poder sacar toda la información que está ahí y simplemente los hermanos han colocado estos agroglifos quizás para que empecemos a reflexionar y a pensar y a mirar uno de estos y decir muestre a ver este qué quiere decir qué nos quisieron expresar aquí qué información hay aquí nos están diciendo piensa reflexiona profundiza investiga lo mismo que hizo hace dos mil años el maestro Jesús cuando hablaba en parábolas lo que decía es investiga descubre qué es lo que te quiero decir con esto piensa analiza y finalmente reflexiona y encuentra que hay ahí siempre hemos estado asistidos ayudados pero estos seres han estado así como como lo vemos aquí como allá atrás de nosotros no se han expresado completamente porque estarían simplemente propiciando un proceso de pereza mental y entonces lo que nos dicen desde aquí atrásito aunque ustedes no nos ven estamos asistiendo estamos supervisando controlando apoyando orientando su proceso pero ustedes tienen que hacer las cosas a veces nos dan un vislumbre una palabra de algo que debemos tomar para de ahí empezar a trabajar investigar observar y general simplemente expresar las cosas que hemos podido encontrar a través de esa información siempre hemos estado ayudados siempre hemos estado asistidos pero asistidos desde amor no es el padre que viene y nos hace la tarea no es el profesor que nos da la respuesta es simplemente el que nos coloca más bien las situaciones y los problemas para que los resolvamos y nos observan simplemente entonces cuando encontramos ya una luz pues están más cerca y nos dan otra información para que sigamos trabajando porque siempre nos estimulan es como si estuvieran diciendo ustedes pueden ánimo ya están cerquita no abandonen el trabajo sigan así es ese proceso de ayuda es el trabajo de cooperación nos lo han mostrado los animales permanentemente y todos estamos trabajando en un engranaje moviendo un engranaje pero no podemos quedarnos a un lado sentaditos esperando que los otros muevan el engranaje y nosotros mirando por eso ellos dicen que es el tiempo de entrar en el proceso de la actividad cuando dijeron alguna vez cada uno haga lo que vino a ser es tiempo de que cada cual haga lo que vino a ser ese no es tiempo de quedarse esperando de quedarse descansando porque ya no deben de estar en la retaguardia sino en la vanguardia al frente en acción son los protagonistas no son los observadores son los protagonistas cuando trabajamos en esto pues estamos moviendo esa energía naur que es la energía de la creatividad esa carga partónica que nos impunde a ir a servir a las personas ir a servir desinteresadamente a apoyar en la realización de las cosas tenemos los efectos cuando desarrollamos esta parte de la actividad de la creatividad entramos a recibir todo ese torrente de luz de apoyo y de ayuda que simplemente estaba esperando que nosotros nos abriéramos y empezáramos a trabajar en este proceso entonces viene la claridad de todo lo que es el plan divino para la tierra lo que la fuerza que se nos impunde para empezar a trabajar con una conciencia mayor entrar en actividad empezamos entonces a sentir con mayor cercanía la presencia de estos seres y esta fuerza y a proyectar toda esa energía que nosotros tenemos no para destruir sino para iluminar para resucitar para vivificar para curar para sanar toda esa energía que utilizamos anteriormente para destruir para dañar la estamos utilizando ahorita para hermosear para llenar de vida todas las cosas para resucitar la naturaleza revestirla nuevamente de verdor de exuberancia y entrar entonces a la comunicación desde la percepción con los planos superiores entonces ya la comunicación con nuestros hermanos mayores con los maestros se hace cada vez más evidente más más continua hasta que finalmente se convierte en algo normal natural simplemente porque hemos nos hemos colocado en la correspondencia de su frecuencia vibracional hemos activado entonces neuronas a través de la creatividad y si se han activado neuronas es simplemente porque las analfas pensantes que constituyen a las neuronas están recibiendo en su campo eléctrico recordemos de las analfas en ese campo eléctrico están recibiendo y están grabando una información mayor una información superior luego tenemos CELDI la quinta esta energía electrónica corresponde a dos eléctricas que son electrón en supremacidad de neutrón y es la que se genera cuando entramos en un proceso de verdadera sensibilidad verdadera sensibilidad es decir sentimos lo que está viviendo un hermano lo que por la situación que está pasando pero no nos involucramos en el sentido de que entonces empiezo a sufrir con él empiezo si a él le duele entonces a mí me empieza a doler también si él está triste entonces entro en tristeza no las sensibilidades poder percibir lo que está sintiendo él allá pero mantengo neutral y fuerte para poder apoyar y ayudar entonces encontramos que si estamos ubicados en un nivel de neutralidad en un nivel de ley superior que es la ley del amor que todo que todo lo observa sin criticarlo sin juzgarlo pues tenemos la fortaleza de poder apoyar y ayudar sin involucrarnos en las situaciones las vemos si podemos ayudar ayudamos pero no entramos a aumentar el proceso por el cual está sintiendo dolor o sufriendo alguien en este proceso de de la verdadera sensibilidad es porque hemos logrado el control perfecto de nuestros cuatro chakras inferiores del muladhara del manipura del swadistana y del anahata entonces el muladhara que es la parte distintiva la parte del fuego iniciático tenemos control sobre esta parte entonces el instinto ya no nos gobierna nosotros gobernamos esta fuerza no reprimiendo es sintiéndola amándola percibiéndola valorándola pero trabajando adecuadamente desde esta fuerza de muladhara que es el fuego iniciático en el manipura entonces ya tenemos manejada toda esta parte de las emociones ya las controlamos hemos controlado la fuerza que está aquí en este centro y luego manejamos ya la energía del temperamento del swadistana sentimos todavía esta fuerza pero ya la tenemos controlada lo mismo la del anahata recordemos en la reunión anterior cuando se nos hablaba de que el muladhara lo veíamos como una serpiente una cobra y encontrando su naturaleza es que podemos realmente manejarlo que finalmente en el swadistana lo veíamos como un león que en el anahata la vemos como una paloma y ahí íbamos comprendiendo la naturaleza es empezar a ver qué fuerza se mueve ahí qué naturaleza tiene esa fuerza y cómo yo puedo controlarla conscientemente controlarla y dirigirla nunca reprimirla ni negarla es una fuerza que está ahí es una energía divina que está ahí solo lo que necesito es conscientemente orientarla adecuadamente es todo entonces nos lleva a controlar ya no esa descarga emocional que es como un volcán hay una fuerza y es una energía muy fuerte yo empiezo a dirigirla a conducirla adecuadamente pero no voy a resultar víctima de ese volcán de la emoción y la convierto toda esa fuerza toda esa energía en servicio a la humanidad en servicio amoroso y desinteresado no lo hago para que aplaudan no lo hago para que me den palmaditas en el hombro para que me retribuyan en dinero no lo hago por eso simplemente lo hago porque lo siento porque es mi misión porque me siento feliz haciéndolo porque es mi naturaleza servir es mi naturaleza dar proteger ayudar estar listo para los demás y eso va finalmente a fortalecer ese campo áurico esa energía es la que nos hace más luminosos más resplandecientes y desde ahí se está proyectando entonces toda esa fuerza que está en el corazón que es la fuerza del amor y se está emitiendo para amar comprender y asistir a todas las formas de vida existentes en el planeta y en el cosmos infinito y finalmente de las energías positivas tenemos Disley que es energía eléctrica neutro en supremacía de electron esta tiene que ver es como la la contraria a Dalmy recordemos que Dalmy era dualidad indecisión pues entonces Disley que es decisión es el poder es la capacidad que tengo de decidir desde mí mismo decido en paz y asumo el resultado en paz para decidir si puedo recibir información puedo asesorarme tú que piensas al respecto pero la decisión es debe surgir de mí mismo no entregar el poder tú tienes la batuta de tu vida por lo tanto tu decisión surge desde ti mismo decides en paz y asumimos el resultado en paz ya no entramos en esa esa parte de decisión o te vas por la derecha o te vas por la izquierda listo me voy por la derecha y asumo el resultado de lo que hay ahí o me voy por esta otra vía y voy a asumir el resultado no voy a llegar allá me encuentro con un obstáculo y voy a empezar así que yo ¿por qué me vine por aquí? ¿por qué no le hice acaso a fulano de tal? no lo decidiste asumiste el resultado entonces si hay un obstáculo gracias porque este obstáculo me va a hacer detonar la creatividad es decir la energía nahur bueno ¿cómo supero este obstáculo? eso es asumir la vida asumir el resultado no culpar a nadie de lo que me suceda porque yo lo decidí desde mí mismo y tengo esa lluvia de energía electrónica tipo disle esa me lleva entonces a hacer un manejo correcto ¿sí? de toda la energía que tengo a mi cargo es un manejo consciente y adecuado de la energía divina que me ha sido consignada y dada desde la divinidad bajo mi libre albedrío y custodia eso es finalmente poder eso es fuerza ese es el resultado y la expresión del poder en ti ya no en potencia sino en acción expresado a través de lo que dices de lo que piensas de lo que sientes de lo que actúas de una manera consciente y eso nos lleva a lograr un estado de equilibrio armonía y sincronía en todos los aspectos de nuestra vida donde cada movimiento cada acción es perfecta está sincronizada de una manera hermosa y tenemos entonces un equilibrio en todas las acciones eso nos lleva a expandir todo nuestro campo cuántico a una expresión y a una a una radiación mucho mayor en ese en este punto entonces nuestro manto de luz se expande y se se dimensiona se multidimensiona porque no sólo afecta la tercera dimensión está afectando la primera la segunda la cuarta la quinta y nos sentimos generosos en esa emisión de luz que cada uno de nosotros es hay una norma que nos daban una una sugerencia una práctica nos decían empieza a resplandecer a expresarte en luz entonces coloca tres anuncios en el día para que lo hagas lo vas a hacer a las seis a las doce y a las seis entonces a las seis de la mañana cuando veas el reloj son las seis tú dices es tiempo de resplandecer y te explotas en luz resplandeces a las doce del día cuando veas el reloj doce del día es tiempo de resplandecer y resplandeces inunda todo tu ambiente en luz y a las seis de la tarde igualmente es el tiempo de resplandecer y entonces eres una torcha un faro de luz para todos tus hermanos hay tres tipos de karma que es el karma individual pues básicamente dos individual y karma grupal karma individual es el que cada uno ha llevado sobre su farda pero karma grupal lo podemos ver de en distintas formas hay karma de familia karma de región karma de país y karma planetario nosotros todo lo que sucede en nuestra familia es parte de los fardos que cada uno de nosotros tenemos y si estamos en esta familia pues estamos llevando de ese de ese karma familiar y entre todos vamos a trabajarlo igualmente estamos aquí en este planeta y todo lo que está sucediendo en el planeta lo que estamos viendo que nos gusta o no disgusta es parte de ese karma planetario y en cambio de rechazarlo y decir que esto está mal lo que vamos a hacer es trabajar para equilibrar ese karma planeta bueno yo lo voy a dejar aquí porque ya vamos a llevar vamos a esta parte la ley de evolución nos lleva a qué primero a conocer segundo a comprender y tercero a dominar y controlar miremoslo aquí de esta manera esa es la ley de amor la ley de evolución y progreso es la fuerza impulsora que nos lleva a comprender por qué me duele por qué las cosas no me salen bien esto está marcado dentro de la ley de evolución y progreso comprender luego viene la otra ley que es la ley de causa y efecto o de karma y de arma que es la fuerza de vigilancia y registro que nos conduce a dominar y controlar a transformar sí a controlar domino las emociones controlo el resultado de mis palabras observo el resultado de lo que hago etcétera y la ley de reencarnación que es simplemente la fuerza que me lleva a a cancelar y equilibrar es a través del proceso encarnatorio que tengo la oportunidad la ley de la oportunidad para equilibrar aquellas cosas que no fueron desarrolladas adecuadamente en el pasado los dejo por aquí hoy creo que estuvimos amplios en la información y bueno observemos que descargas partónicas a nivel electrónico estamos emitiendo desde nuestra manera de pensar de sentir y de actuar y empecemos a corregir a través de un estado de vigilancia de lo que hacemos porque tenemos la hermosa oportunidad de transformar no solo de transformarnos a nosotros mismos sino de empezar a propiciar un manto de luz y de perfección sobre el planeta que amorosamente nos ha albergado a todos infinitas gracias por estar un abrazo y buen viento pues como siempre muchísimas gracias por tanta información de sabiduría nos quedamos con esto último que dice y por hacernos ver que el karma no es un castigo sino esa experiencia pendiente por vivir desde el amor que el dharma es ese gozo del resultado y querido Jesús pues vamos a esa alquimia esa sabiduría ese conocimiento a entrenarnos en la meditación para agradecer para reconocer nuestra naturaleza divina para sacar nuestra luz interior y para finalmente ir a ese amor que somos en este entrenamiento que hemos venido a hacer a este plano así que muchísimas gracias como siempre a ustedes gracias por permitirme servir y